Estimados amigos, qué placer poder saludarles. Mi nombre es Omar Cabrera y este es su programa, Visión del Futuro. La palabra de Dios dice en Isaías 43, No temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. El Señor sigue nadiendo y dice, Sos de gran estima a mis ojos. Estoy dispuesto a dar naciones y hombres por tu rescate. No temas, yo estoy con vos. Voy a traerte del oriente y del occidente. A todos los que son llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Ese es el mensaje de este programa. Sos valioso para Dios. Sos importante para Él. Tan importante que Él dio a su Hijo en rescate por tu vida. Ya seguimos. Aquí comienza el programa Visión del Futuro, con los pastores Omar y Alejandra Cabrera, trayendo un mensaje de fe y poder. Quiero agradecer a todos los que nos escriben y nos mandan sus testimonios, aquellos que nos mandan su pedido de oración. Con el testimonio que vamos a compartir hoy, creo que se va a querer unir a la oración final. Sé que se va a identificar mucho con lo que mi invitado ha vivido. Daniel, bienvenido. Una alegría tenerte. Gracias. Me es fácil decir, Daniel, porque tu pastor se llama Daniel también. Así que es fácil acordarse. Sí, sí. Contanos, Daniel, ¿cómo fue tu vida antes de conocer al Señor? Bien. Yo vengo de una familia muy humilde. Venimos del Chaco. Y no teníamos, o sea, mi papá siempre trató de buscar una salida laboral. ¿A qué se dedicaba él? No, o sea, en el Chaco, junto al Godón. Ok, claro, sí, ahí. Entonces, cuando se terminaba el tiempo de la cosecha, hacíamos vida de nómades, teníamos que ir a otros pueblos, otras ciudades para poder cosechar. Otras cosechas y demás. Entonces, en eso, mi papá nos llevaba a Coronda o de Beauty Home, que es el tiempo de la frutilla. Ah, claro, claro. Cuando se terminaba eso, otra vez volvíamos al norte. Claro. Y, bueno, después nos llevó a Maciel, una localidad cerca de Rosario, donde vivimos hasta hoy. Pero sí, una familia con mucho faltante, de todo tipo. ¿Cómo era tu casa cuando crecías? La verdad que muy, muy humilde, sí, la habitación o el hogar donde estábamos era una casa muy, muy, muy humilde. Y la familia también. Y sobre todo lo que a mí me marcó mucho en la niñez, el ver que otro niño tenía familia o compartía cosas importantes con el papá. Y yo veía eso que no pasaba conmigo. Wow. Yo siempre digo, mi papá nunca, por ejemplo, hizo un asado en familia. Nunca supe, o lo escuché a mi papá decirme o decirnos, hoy domingo nos sentamos, debía hacer un asado. Compartimos un asado. Qué duro. Eso marcó mi vida. Esa ausencia. Exactamente. Y también... ¿Y era por desinterés? ¿Era porque él era una persona violenta? ¿Por qué tomaba esa actitud? Yo creo que tampoco en él fue sembrado en eso, yo lo entendí con el tiempo. Claro. Yo también, los padres y a mis abuelos, también. Prácticamente ellos vivían en el monte y no tenían enseñanza de parte de los padres. Claro. Inclusive eran dos hermanos. Ajá. Mi papá eran dos hermanos. Y mi abuelo era el que le enseñaba a leer, a escribir y bueno, aprendían a los golpes. Ajá. Pero bueno, también lo que le faltó la enseñanza de parte de los padres, el tema del cariño. Del afecto. Del afecto hacia los hijos. Del interés. Todas las enseñanzas básicas de un padre. Sí. Para tener una familia. Yo entendí que no lo tuvo, por eso no nos brindó nada de eso, ¿no? Inclusive cuando llegábamos a Maciel, yo tenía ocho años y siempre tengo esa imagen hasta que Dios me sanó el corazón. Para las fiestas, por ejemplo, era un tiempo que él desaparecía de casa. ¿No? Era como que se enojaba con mi mamá, buscaba un motivo. O lo provocaba. O lo provocaba y se iba de casa. Se iba de casa y bueno, desaparecía todo ese tiempo importante que teníamos que estar en familia. Entonces nosotros, al estar ahí solos, sin sin él, no teníamos para comer, no teníamos nada. Era su mamá y ¿cuántos hermanos? Somos cinco en total. Ok. Somos tres varones. Así que los seis abandonados durante toda una época tan importante. Exactamente. Sin recursos. Sin recursos, exactamente. Y bueno, y ahí otra vez yo veía que toda la familia disfrutando ese momento. Y bueno, nosotros en esa edad necesitamos realmente la contención del papá o de la familia, que en ese momento no lo teníamos. Y también llegó un momento que mi hermano mayor empezó a robar en el pueblo. Ya éramos... Sí, al no tener una contención, una buena influencia. Claro. Entonces así hacía esa vida también. Y ya como en ese lugar éramos conocidos por... Oh, claro. Entonces yo con la edad que tenía, la verdad que me daba vergüenza decir si es mi familia o ese es mi apellido, si yo vivo en esa dirección. Y eso fue marcando mi corazón, ¿no? Con un montón de heridas. Claro. Incluso llegó un momento que yo di a mi padre hasta el punto de desearle la muerte. Hasta que Dios no me sanó no pude realmente ver la otra realidad. Pero en todo ese faltante o en toda esa necesidad que yo tenía... Claro, se llenó de resentimiento, rencor, raíz de amargura. Y bueno, después ya no solo que mi papá hacía esa vida de salir a robar, también, perdón, mi hermano, también mi papá se sumó a eso. Entonces, con más razón, ya era más grave el asunto. Y sí. Golpeaban la puerta, uno no sabía que iba a encontrar. Y otra de las cosas que me marcó también que al tener esa faltante y tener los recursos, no teníamos esos recursos para alimentarnos, y llegó a un punto que teníamos que salir a pedir por los negocios para poder alimentarnos. No solamente con ocho, nueve años de edad. Salíamos con mi hermana y es una de las cosas que también hizo que yo mismo no pudiera encajar en la sociedad. A esa edad, ni siquiera con los chicos de la escuela, fue algo que me daba vergüenza salir a la escuela. Me daba vergüenza decir que ese era mi papá. Yo decía, cuando hablaban de él, iba para otro lado. Ajá, cambiaba de tema. Exactamente. O cuando decían, ¿quién vive en esa dirección? Nada, yo trataba de ocultarme siempre porque, la verdad, me daba vergüenza la familia que tenía. Y a los 16 años, 17, mi mamá empieza a ir a la iglesia, donde conoce ya a Jesucristo, y empieza a traer un mensaje diferente del que habíamos escuchado hasta ese momento. Yo, con la edad que tenía, no quería saber tampoco mucho de eso, ¿no? Y era como que estaba enojado con todo, con mis padres, con Dios. Y no tenía o no veía otra, no veía una salida para mi vida. Yo digo, bueno, nací en este entorno y volví a morir en este entorno. Nací de esta manera. Sin esperanza. Sin esperanza, directamente sin esperanza, sin ver que se podía, claro. Yo digo, bueno, en algún momento mis padres se van a acomodar como pareja, como matrimonio. ¿Y había violencia entre ellos? Había violencia verbal, física, hasta un punto que fue tal que mi mamá le pega una apuñalada a mi papá. A la altura del corazón le hicieron 16 puntos. ¡Uy, señor! Sí, la verdad que la violencia normal era en mi caso. Y bueno, después de así de a poco mi hermana mayor... ¿Y ella se convierte? Exactamente. ¿Y después la mayor que me decía? No, y yo creo que también lo que generó la ruptura en el matrimonio de mis padres fue cuando mi hermana mayor se casa. Que está con el marido actual. Y eso hizo también un quiebre en el matrimonio. Como que ella trataba de mantener las cosas juntas y ya después se fue y se desentendió. Entonces fue mi hermana mayor, mi hermano mayor. Fuimos quedando poco y bueno, era... También era, la verdad que no era nada agradable vivir en ese lugar. Sí, la vergüenza de tener que pedir, la violencia en el hogar, tu padre que desaparecía en los momentos tan importantes del año y de tu vida, la violencia... ¿Cómo te sentías en ese momento, Daniel? La verdad que no encontraba salida, no veía salida. Yo digo, voy a morir así. Claro. O sea, no tenía esperanza y frustrado, amargado, avergonzado. No podía encajar en la sociedad por la forma que yo vivía. Claro. Digo, esto empezó así, voy a morir así. Nunca pensé que iba a salir adelante. La verdad que fue un tiempo terrible, terrible, con mucha necesidad de todo tipo. De todo tipo. Tal vez usted está viviendo una vida similar, está pasando situaciones en su hogar que se asemejan a las de Daniel. Sepa que hay esperanza. Y de eso vamos a hablar justamente en el próximo bloque, de lo que Dios hizo en la vida de Daniel. Si estás viviendo esta situación, llamanos, escribinos, déjanos tu petición, porque al final de este programa queremos incluirte en la oración que vamos a hacer, una oración de liberación para que empieces una nueva vida. Ya seguimos. Gracias. 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 Gracias.